¡Feliz! 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 Jugadas de la semana 94! ¡Sí, 94! No lo puedo creer, es un montón de jugadas, siempre auspiciado por Sialf. Peso a indumentaria deportiva, PENSO Sialf, ya sabés que nos sigue nos hace una indumentaria hermosa. que inicia ahora con las 10 jugadas que separamos en esta semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gol! 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 Fantásticas las jugadas. Vos no puedes decir otra cosa. Están muy buenos los goles. Fantásticos, ¿vale? Así que, ¿cómo hacemos? Votación abierta. Sí, votación abierta. Y abajo en los comentarios, hashtag número del video. Y el voto ya está contabilizado. Hasta el miércoles 23 y 29. Puedes participar. Está muy bueno. Votá, votá, votá. Mucha gente votando. Y vamos a conocer ahora. El ganador del episodio 1.23. ¿Qué fue? ¡Venicio Jiménez 2011! ¡Muy chupante! ¡Felicitaciones, amigo! ¡Muy bueno! Mucha gente votó. Vos ganaste. Así que ponete en contacto con nosotros por el mail. Y ven y a buscar a tu Kidself. Que está buenísimo, dale. Y si vos, 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 vos. Que nos estás mirando. Si sos papá. Si sos mamá. Si sos el jugador. Si sos el abuelo. Bueno, lo importante es que vos estás mirando. Y tenés ahí al lado un chico. O vos mismo, mi amigo. Que no puedes filmarte mientras estás jugando. Pero tu papá sí. Pelé para él. Papá, filma mi golf. Filma mi jugada. Filma cada show haciendo los jueguitos. Que está buenísimo. Por favor. Y manda ya el brazúcar. ¿Sabes cómo me lo mandas? Por mail. Acá abajo. Va en master.fefi.com.ar. Me mandas con tu nombre. Tu apellido. Tu categoría. El club. Y la semana que viene. Vos puedes estar acá. Puedes participar. Y por ahí. Porque no salir. El jugador. Se ha elegido la semana. Que va a estar buenísimo. Va a ganar tu quince. Y va a estar buena. Dale. Así que. Nos vemos la próxima semana. Un beso enorme. Chao.